¡Suscríbete al canal! Y pasando los diferentes puzles infernales En el caso, la empresa que está detrás de este juego es una desarrolladora made in Spain, Dai Dalit Yo sinceramente no la conocí hasta que conocí el juego Que bueno, tiene su sobrevistoria, su pequeña historia Es que me la encontré un día en el final, eso que estaba aburrido, esperando Y me subía a la cocotilla de cosas Y me encontré con este jueguecito Que bueno, me leí la explicación que tiene detrás Y dije, madre mía, que juego va friki Y no se me ha dado la atención Y el caso es que hace unos pocos días lo han puesto de gratis En el Play Store Y bueno, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo De la Play Store Eso sí, están solo los dos primeros episodios de gratis El resto lo pagas Ajá, mira lo toquerito Claro, obviamente es un juego, una empresa Bien, el caso es que entonces decido comprarme la edición coleccionista A los que estáis pensando Alvin, ¿cómo es que no estás desempaquetando? ¿Cómo haces con todos tus unboxings? Bien, el caso es que lo he hecho Sí he grabado un unboxing Pero se ha dañado el archivo de vídeo Así que está, bueno, para la basura No funciona, no se puede ver Me cachis Pero bueno, como era un juego que tenía muchas ganas de traeros un unboxing de estos De este en concreto Pues aquí estoy haciendo un re-unboxing Esto ya es nuevo Esto ya estamos innovando con los re-unboxings Bien, el caso Esta es la versión, como os he dicho, coleccionista Que incluye, pues nada, la banda sonora Y un póster que de hecho cuando lo vi dije Buah, es que me he cojado a coleccionista Ah, lo veis Bien, el caso de la edición coleccionista Trae esto de estuche de cartón Con su, mhm, pega, pega Mhm En fin, aquí nos pone un breve esquemita de lo que hay De algunas capturas de pantalla De algunos de los plotas Entre ellos Randall, el prota, Sally La novia del amigo de Randall, Matt Si habría sido más fácil explicarlo Pero bueno, da igual También el vagabundo, Murray y Charlie Son diferentes protagonistas de este juego Que hay un porrón Bien Sigamos Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Que queréis verlo, que queréis verlo Ay, yo, 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 yo Que empacado, abre, abre Vamos, la heche Ah, ya estamos Si, aquí no, no hay más No hay más No hay más Es lo que hay Bien, el caso es En formato antiguo, clásico Aún sigo lindo, nuevo Aunque ya lo he abierto antes Me encanta Bien, el caso del juego Lo tenemos como no En DVD Aquí tenemos la banda sonora Si, si, tal cual, tal cual Aquí tenéis las cancioncitas de la banda sonora A ver, enfoca por favor Bien, la banda sonora Aquí está A lo que os preguntéis Si el Let's Get Sí, Let's Get Started Del principio Es el de los Black Eyed Peas Ya os confirmo que no De hecho, en el unboxing Que grabado al principio O la primera vez Yo ahí tomo un tío ¿Lo que es de esto? No, lo he escuchado Y no, no es de ellos Pero bueno Se llama igual Es lo que hay Bien, el caso Aquí tenemos el póster Bien, bien, bien Y aquí está la sorpresa Que es que yo me he encontrado Con este así en plan Vale Bien Un póster De Regreso al Futuro Con Su título ahí Copiado Digamos Con el de Lorian Ahí Porque de hecho De lo que trata el juego Es como una mezcla De El día De la marmota O Atrapan el tiempo Es lo mismo Es una película De Bill Murray Y también de Clerks No sé si conocéis Este Clerks Y Clerks 2 Pues es un poco Una combinación De ambas Es estilo Friki Fricazo Que de hecho El juego está plagado Pero, pero, pero El póster que yo vi Que dije Buah, me hola un mazo Es este aquí El de Juego De Tronos Tío, este Que todo Madre mía Madre mía Pero es que Veis el trono El trono del hierro Los que veáis Juego de Tronos Lo reconocéis Si lo habéis reconocido Ya antes de que lo dijese Es que está lleno de espadas Pero espadas míticas Como la de Frodo La de Minecraft Minecraft La llave La llave Espada La espada Llave del Kingdom Es un sable Láser O sea, un sable Jedi Si, es Jedi Es verde Es Jedi La pistola Espada del Final Fantasy Esta es la del Lord Comandante de Juego de Tronos Ahí, ahí No sé si lo veréis Está El león En el mango Perfecto El resto de espadas Sinceramente Estas no sé si son De Conan el Barbaro O de qué Estas Si no recuerdo mal Es de una serie De dibujos animados De hace mucho tiempo Los Undercats Madre mía Si, de eso hace mucho En fin En el caso Aquí está también Esta espada Yo creo que es de Gladys Me recuerda a mí Esa espada de madera Estilo redictor En fin También está ahí con su Palo, pato Pato, palo Llámalo como Te ve la gana En fin Que me encanta O sea, esto se va A la pared de mi habitación Ahí Placa Si, se va a quedar Ahí, tal cual Pero bueno Dejando de lado este Ay, me encanta Me encanta En fin Aquí queda Lo último El manual de instrucciones Si, eso que nunca nos leemos Pero oye Hace ilusión que esté Why not Cuántos años hace Que yo no me encontraba Algo de eso Y no sé Ya aquí ya tiene guiños Ahí friki Como el Pac-Man En las propias instrucciones Ahí un momento Enfoca Cámara del demonio Enfoca Bueno Ya os lo imagináis Esta, esa cabecita ahí Es el Pac-Man Y de hecho Los números de las páginas Son Pokéballs O sea, Pokéballs Se la dice la pieza En fin En el caso Tenemos aquí La página de introducción Mejor dicho Dos páginas de introducción La distracción Que sinceramente Esto A estas alturas ¿Alguien se lo lee? La página de distracción Por favor Madre mía Bueno Pero aquí Tenemos algo más guay Tenemos los personajes Tenemos a Randall A Matt El amigo de Randall A salir La prometida de Matt A Charlie Bueno, ahí no lo conozco Al vagabundo A Murray A Sargento Cramer Cramer ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? De algo me suena Seguro que también os suena Y del señor Marconi De hecho Solo conozco a Marconi Y a los tres flotas Voy a decir una buena idea Porque es lo que te encuentras En la intro Que es lo que yo he jugado Hasta ahora Desde el móvil En fin Sigamos Para adelante Para adelante Para adelante Aquí ya tenemos Lo que es la explicación Del menú principal Menú principal Teclado En serio Tío Que ratón Que es mouse Aquí no me tienes que poner eso Pero bueno Aquí tenemos Los controles Bien, hay dos tipos de controles Sinceramente Por en plan De la vieja escuela Con dos clics De la nueva escuela Con un clic En lo que voy a encontrar En Instagram Me queda en plan Me da igual Pues un clic Por ahorrar tiempo Y lo inventaré Como decía Aquí es de ir coleccionando objetos Combinándolos Y pues Ir encontrando la solución A esos puzzles Que te sacan De quicio Aquí está Un tío ahí Que manda un anillo Ya veis De que se trata Ese anillo Anillo de poder Bien, pero bueno Sigamos parante Sigamos más parante Aquí ya tenemos Los diálogos Aquí estoy En modo leopardo Inicialmente esto Os lo voy a enfocar Porque, o sea Leéoslo yo Madre mía O sea Como se va La pinza Para que os sabéis De la idea De lo que llegan a meter En las instrucciones De juego Le podéis dar A pausa Y os lo podéis leer Tranquilamente Así que mientras Sigo contándose El resto Bien En la siguiente página Tenemos simplemente Los créditos Más créditos Más créditos Y la contraportada Con la muerte O sea Más rollo Y ttt No, no Tú Fuera Con tu guadaña A tu casa Bien El caso Una cosa importante Que me he olvidado deciros Es el doblaje Que tienen los juegos O sea Es un doblaje De lujo A ver En la versión española Es lo que no sé Que tengo una duda De los dobladores Que hay Se encuentra El doblador De Morgan Freeman O de Gandalf O sea Hay nivel Y también De algunos de los protagonistas De Big Bang Theory A menos en la versión española No sé si en la latina Los dobladores Son distintos Pero de la española Os digo que son esos También el resto Hay Es que todo un reparto de lujo Algunos no lo reconozco Me suena y no quiero buscarlo Para ver si Mi memoria me recuerda Quienes son En el caso Que el doblaje es de lujo Tanto en español Como en inglés Que eso Eso fue un gustazo Cuando probé la intro Fue un plan Que oigo Madre mía En fin No os preocupéis Porque en el próximo vídeo Que veréis detrás de este Es la primera parte La intro Y nada chicos Dicho todo esto Nos vemos ahora En un ratico En el Gandalf Munday Así Y como suelo deciros Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Podéis compartirlo Podéis ponerme en los comentarios Y si aún no estáis suscritos Pues os podéis suscribir Que it's free Es gratis No como esto Esto es todo Todo de pago Aunque esta versión gratis Por el caso Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao